Aunque se complejiza el periodo de reparaciones para la industria, el Central Caracas logró implementar una inversión que será clave para el proceso fabril. La remonta de la centrífuga de segunda, la cual nos garantiza una mejor operación en las máquinas de jugales de azúcar de segunda y una mayor limpieza y organización del trabajo en cuanto a eso. Entre las limitaciones que han retardado los trabajos en el Central están el tardío suministro de los gases, electrodos y algunos accesorios para la maquinaria agrícola. Otras sustituciones de aditamentos, arreglos de estructuras, rescate de piezas son vitales durante el mantenimiento con vista a la cercana molienda. En las calderas se trabajó fuerte, se construyó la carcasa del BTI de la caldera 45, una cosa que no se hace en un ingenio, se hace en los talleres de Dos Ríos en Palma por el problema de combustible, la minado de estas cosas, la asumimos nosotros en el Central y esto quedó con mucha calidad, se modificó el conducto de aire de hoja para arriba de esa cartera, que era metálico, ya se encontraba en muy malas condiciones y lo hicimos completo de concreto, de ladrillo, y esto debe ser un trabajo prácticamente comido para toda la vida. A esta fuerza laboral se suma la colaboración de brigadas especializadas que han contribuido al avance de los trabajos en cada una de las áreas. Por ejemplo, se han cambiado dos tuberías de operación de aquí de los tachos, estamos trabajando y reemplazando el eje central del cristalizador, que ya está a un 80% más o menos, estamos trabajando también a la par en los molinos, en la parte aquella del tren de engranes y la sustitución de los raspadores de los molinos. La participación de CETI cubre un gran rol aquí dentro de la industria porque son trabajadores de mucha experiencia, de vasta experiencia, trabajadores sacrificados, conscientes con lo que tiene Cancel y tenemos una brigada aquí, una brigada muy capacitada, una brigada de mucho émpeto, de mucho trabajo y de mucho empuje. Esa brigada, nosotros hoy me atrevo a decir que con toda seguridad que la brigada que tenemos hoy de CETI, pocas hay en Cuba como esa. De esta manera se agilizan las acciones para que muy pronto comience la zafra en el central Caracas de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notis Sur.